Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta a cabo, estáis viendo para que nos encontramos aquí en Skyward Estamos en el mapa de mines o mines o como quieras llamarlo realmente Bueno chicos, pues es un mapa de Skyward normal, sinceramente, mira, voy a ser sincero, no me termina de convencer porque lo veo excesivamente grande para ser un mapa de, bueno, normal Ay no, este acostumbraba al Lucky Island este raro y en vez de coger los cofres los intento romper, ¿sabes? Bueno, en fin chicos, venga, vamos a ver que tal se usa por aquí, vamos a probar este, bueno, ¿por qué me pongo yo esto, tío? Si tengo aquí el kit, en fin, vamos a probarlo chicos, hay tres cofres, según estoy viendo, una burrada, la verdad Una maldita burrada para ser un Skyward normal, la verdad Pero bueno, el caso es que mola que inventan nuevos mapas y eso, vale, a ver, espérate que esto por aquí sigue Vale, parece que no hay más cofres, ¿no? Mira, como hay otro cofre más, yo ya me voy del planeta, ¿sabes? Cuatro cofres ya me parecería algún tanto excesivo Aunque el mapa de, ¿cuál era? El de Muy Uzi, creo que hay cuatro cofres, siempre Bueno, siempre no, porque te puede tocar que no haya En fin, vamos a ir a por este tío, no tengo flechas para tirarle de ahí Pero no hay problema, o sea, sinceramente vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así El tío se va a tirar detrás mía porque lo sé No, pues no ¡Compañero! ¿Qué pasa contigo? Bueno, espera ¿What the fuck? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno Madre mía, el tío con la mejor conexión del mundo, confirmado Confirmado Vale, pues primera víctima aquí en la pista es de... ¡Que hay otro, tío! Pero... ¿Qué pasa, tío? What's happening? Tío, 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 ¿qué te va? ¿Qué? ¿Pero por qué no le puedo dar? ¿Qué pasa, tío? Donseo, ¿qué está pasando? ¡Uy! Desgraciado, desgraciado Vale, vale, tranquilo, chico, tranquilo que lo reviento, tranquilo, tranquilo que lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Vas a pillar como nunca has pillado ¡Turu, tutu, tutu, tutu! ¡Adiós! Vale, bien Pues mira, los bloques me vienen, vamos, estupendísimamente bien El arco encantado también Y los filetes, ya es que flipa, vamos Se me hace la boca agua con los filetitos Vale, pues... ¡Uh! Un full diamante que tenemos por aquí, pero bueno Pero bueno, tío, de verdad, los mapas son... Este mapa es gigante, tío O sea, tiene que si tres alturas Esto bastante... Bastante grande, la verdad Vale, vamos a jugar por aquí Por detrás no me viene nadie En este lado parece que no hay nadie, efectivamente Así que vamos a ir a por este tío Sinceramente creo que es la... Mejor opción lo tenemos aquí El tío me acaba de visualizar Vamos a ver si le puedo meter simplemente un flechazo de advertencia O sea, el tío me... ¡Ay, Dios! Vale, vale, tranquilo, tranquilo Es que le voy a meter un flechazo de advertencia, chicos Me cago en su padre ¿Dónde va este hombre? Ahí está Ahí está, un flechazo Ahí está Hay que ir bajándole la vida poco a poco, chicos O sea Estoy aquí, guapo Poquito a poco, chicos Le vamos bajando la vida Vale, cuidado, cuidado Me mata, me revienta, me revienta, me revienta Chico, ha muerto, chaval Hay que hacerle aquí un poco Lo que viene a ser la medalleta Porque si no Está un poco Qué gracia Ahí, ahí Hay que tapar aquí, chicos Hay que tapar aquí Y comer ya Y pillar altura Para reventarle desde la altura Esa es, esa es, esa es Esa es, esa es, esa es Ahora el tío se pondrá nervioso Intentará escapar Y ya no se dará cuenta De que me tiene encima Increíble jugada O sea, increíble jugada, chicos Como cargarse a un full diamante Vale, pues quitamos la lava Y vamos a ver por qué No veo ni al tato Ese es lo malo de este mapa O sea, no veo ni al tato Vale, vamos a A venirnos por ahí Creo que hay un puente A la otra isla Efectivamente está este puente Que está medio terminado Vale, ahí está Pues nada, chicos De momento estamos jugando bien Quedamos menos de la mitad De la peña Quedamos seis La mitad sería ocho Pues Madre mía, tío Empezamos con los lagazos Ahora Vale, por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Está muy chulo O sea, está muy conseguido Lo que tiene que ser la estética Del mapa Muy, muy guapo La verdad Sinceramente ¿Quién me ha tirado esa flecha? Vale, tú Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo, compañero Tranquilo Que te tengo a vista Desde hace ya tiempo Vale, vale Cuidadito, cuidadito Comemos Y vamos a ver Porque este hombre Vamos a meterle un poquito de presión Con las bolas de nieve Si le doy mejor Compañero ¿De verdad que te vas a estar ahí Medio hora disparándome, tío? Qué más aburrido, por favor Allá al menos puedo llegar Uy, pues me tiran Están disparando los dos, tío O sea, esto es por flipar Mira, te la vas a comer Toma, a tu casa Estoy muy tocado, eh, chicos Es que no sé si tirarme todavía o no, tío O sea, yo creo que lo mejor va a ser Recuperar un poco de vida Hacer como que me voy, ¿sabes? Vale, uh, espérate que el tío está aquí Pero buena cosita mía Vale, espérate que no puedo poner Ahora Vale Pues mira, tengo una flecha ¡Ah! Que me caigo Tengo una flecha Se la voy a meter ahí ¡Ay, no, mierda! No he puesto el bloque Cuidado, 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 chicos Cuidado Que va a poner el bloque y subirle, tío Pero no se ha puesto el bloque Va como lagarillo y esto Vale, a ver, señor ¿Cómo le explico yo a usted? El tío se cree que yo me he caído Tengo La gran ventaja es que tengo aquí en el inventario Un pico Vale Venga, lo tengo, lo tengo Lo he empezado pegando yo Vale, bien, bien, bien Ya está, ya está, ya está Tío, para tu casa, para tu casa Desgraciado Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Y el otro tiene que extravenir Ah, no, pues está allí lejos Vale, la comida es un problema No tengo comida, eh No tengo maldita comida, hermano Sí, claro Todos los que he matado Los he tirado O sea, no me queda con su comida Eso es lo único mal que estoy haciendo Uh, ese tío va muy chetaote hoy Pues tenemos un Pequeño gran problema La verdad En las minas no hay pan, tío O sea, yo recordaba Que sí que había pan A ver Nada, nada, nada Aquí no hay una mierda Hablando claro Aquí no hay una mierda No vamos a sprintar Vamos a ir en plan Despacito Pero vamos Que necesitamos comida Si queremos sobrevivir Allí hay cofres, claro O sea, molaría mucho llegar Y es más Es lo que vamos a intentar Porque otra opción no tenemos, chicos Así que Me voy a poner a pillar de esto Y vamos a A tirar para el medio Es que el otro día lo he perdido de vista Y me da miedo perderle de vista, de verdad Vale, está como por ahí arriba No sé qué está haciendo Quedan otros dos más, ¿sabes? Pero bueno Alas, era lo que iba a pasar Era obvio que algo de ahí se iba a pasar, tío Bueno, chicos Aquí lo voy a dejar Simplemente quería enseñaros un poco el mapa Estamos con vídeos en plan para Hacer buenas partidas Simplemente enseñaros el mapita Así que nada Pues mira, está chulo No está mal Bueno, dejad un pedazo de like Si me ha gustado Seguidme por Twitter y por Instagram Con el día abajo en la descripción Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós